...huelva será sede el próximo año de un encuentro nacional de antiguos alumnos universitarios de toda España. La cita se va a celebrar en el marco de los actos conmemorativos del 25 aniversario de una fecha clave para la universidad, el 3 de marzo. Huelva ostenta la presidencia de la Federación que aglutina a todas las asociaciones de antiguos alumnos universitarios de España. En total, 40 entidades que representan a más de 250.000 titulados. El próximo año están llamados a un encuentro que acogerá la Universidad Onubense. Y van a venir autoridades de antiguos rectores de España, rectores de universidades, presidentes de asociaciones de antiguos alumnos de todas las universidades españolas y latinoamericanas. En fin, que va a ser un gran encuentro y no se merece otra cosa que recordar el 3 de marzo con un encuentro de estas características. Así lo ha expuesto hoy el presidente de la Asociación Onubense, el alcalde de la capital, en una reunión donde han abordado la programación que preparan los antiguos alumnos para conmemorar el día 3 de marzo, en el que se cumplen 25 años. Y también van a aprovechar para presentar oficialmente aquí en Huelva el Consejo Asesor de la Federación Alumnos de España. Va a ser un consejo asesor constituido por antiguos rectores de universidades, miembros de los gobiernos en el tema educativo, de la Asociación Superior, rectores latinoamericanos. El Congreso Nacional de Antiguos Alumnos, que cumplirá en Huelva su edición 18, se celebraría la segunda quincena de mayo, según ha expuesto Antonio José Redondo.